Bueno, a ver si me ayudan con esta Jenny es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi Baturón Sube a mi Baturón Sube a mi Baturón Y olvida los Mercedes Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mire a quién se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Baturón Sube a mi Baturón Sube a mi Baturón Y olvida los Mercedes Benz Senna es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes, ven Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Y olvida los Mercedes, ven Desde mi punto de vista Jenny, lo que hace está mal Ella no mira a quién se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé Y olvida los Mercedes, ven Jenny La pasan a buscar Jenny Y ella sin mirar Jenny Sube a cualquier Mercedes, ven Jenny Sube a mi Guatulé Y olvida los Mercedes, ven Jenny Ella no mira a quién Jenny Se cree que está bien Jenny Jenny Lo hace sin saber Jenny Sube a mi Guatulé Y olvida los Mercedes, ven Jenny Los domingos voy a misa